Fue reportado el asesinato de 5 personas, el hallazgo de una narcomanda y el robo de una patrulla, los primeros datos apuntan que alrededor de las 7.23 horas, en la calle 40 sur de la colonia Luna Park, sobre la vía pública se localizaba una persona sin vida envuelta en una sábana. La víctima de sexo masculino, de alrededor de 35 años, tenía lesiones contusas en el cuerpo, después a las 7.50 horas, calle todos los santos de la colonia Industrial Pacífico y, en la vía pública se encontraba un cuerpo desmembrado en una bolsa de plástico color negro. En un costado de los restos fue dejada una cartulina con un narcomensaje, del cual se desconoce su contenido, mientras que a las 9.05 horas, un joven de alrededor de 27 años, fue ejecutado al interior de un domicilio localizado en la calle Avedul de la colonia Campos. A la víctima, sus agresores, le propinaron varios tiros. Testigo refiere que los presuntos responsables huyeron de la escena del crimen a bordo de un vehículo color blanco. También esta mañana fue reportado que en la delegación La Mesa en el estacionamiento de las unidades policías, sujetos desconocidos sustrajeron una patrulla tipo Sedán Krogum Victoria P4373, número de oficialía mayor 0829. Tras un recorrido de vigilancia el vehículo fue localizado abandonado sobre el boulevard Cucapá y calle Bufadora, en la zona este de Tijuana. En un puente peatonal localizado en el boulevard Sánchez Taboada de la colonia del mismo nombre, fue localizado un narcomensaje firmado por el cártel de Sinaloa. En La Manta se exhiben las fotografías de sus presuntos integrantes del cártel Tijuana Nueva Generación. Luego, alrededor de las 13 horas en la calle Camino Vecinal de la Colonia Internacional, a espaldas del Panteón Municipal Número 5, fueron localizados los cuerpos de dos masculinos con visibles huellas de violencia. En ninguno de los hechos se reportan detenidos. Más información en el blog del narco.com